Estimados estudiantes, esta vez vamos a explicarles el sistema de ecuaciones 3x3, sistema de ecuaciones lineales, utilizando el método de Kramer. Entonces, como ustedes ven, acá están viendo un conjunto de ecuaciones en fila, por ejemplo, acá está una primera ecuación, una segunda ecuación, una tercera ecuación. Es un sistema 3x3 porque tenemos la variable X, la variable Y, la variable Z. Entonces, existen métodos de solución y nosotros vamos a utilizar el método de Kramer. Entonces, aquí observamos nuestra ecuación, resuelve el sistema, nos dice, utilizando el método de Kramer. Entonces, vamos a empezar a plantear, Kramer, ¿qué nos dice? Si nosotros queremos calcular la variable X, debemos, su rotación es así, calcular la determinante de la variable X entre la determinante del sistema. Así nos indica, ¿no? Entonces, queremos calcular la incógnita Y, la variable Y, será la determinante de la variable Y entre la determinante del sistema. Asimismo, tenemos la variable Z, será, entonces, esta vez, determinante de la variable Z entre determinante del sistema. Entonces, empezamos a desarrollar calculando la variable X. Entonces, empezamos por el más simple. Determinante del sistema. ¿Qué quiere decir del sistema? Son los coeficientes de las tres variables, en las tres ecuaciones. Es decir, por ejemplo, el coeficiente de X sería 1. En la segunda ecuación, 5. En la tercera, 4. En la variable Y, menos 3. Segunda ecuación, 6, menos 1. Z, 2, menos 1, 3. Este es el determinante del sistema. En cambio de la variable X, su determinante sería de esta manera. Toda la columna de la variable X es reemplazada por el término independiente, menos 3, 13, 8. La columna que corresponde a la variable Y es igualito, es decir, menos 3, 6, menos 1. De Z, igualito. 2, menos 1, 3. Entonces, tenemos para calcular determinante, 3 por 3 en el numerador y en el denominador. Bien, lo dejamos indicado. Ahora pasamos a la variable Y. Del sistema será, pues, igualito. 1, menos 3, 2 de la primera fila. 5, 6, menos 1 de la segunda fila. 4, menos 1, 3 de la tercera fila. Ahora, de la variable Y. Se mantiene la columna, los coeficientes de la variable X. Es decir, 1, 5, 4. La columna de los coeficientes de la variable Y es reemplazada por los términos independientes. 3, 13, 8. La tercera columna se mantiene igual, es decir, 2, menos 1, 3. Entonces, tenemos planteado para calcular la variable Y. Ahora pasamos a la variable Z. El sistema se mantiene, 1, 5, 4, primera columna, menos 3, 6, menos 1, siguiente columna, 2, menos 1, 3, siguiente columna. Ahora, ya con esta lógica, nosotros tenemos que escribir los coeficientes de la variable X, igualito. 1, 5, 4 de Y, igualito, menos 3, 6, menos 1. Y de Z, reemplazamos por los términos independientes, 3, menos 3, 13 y 8. Ahora sí. Entonces, utilizando métodos, pueden usar Cramer, pueden usar, disculpen, Sarrus. También pueden usar estrella, y el método de la S, y entonces, en ese caso, nosotros, calculando la determinante del sistema, pues, nos va a salir 16. Entonces, acá también ponemos 16, 16. Ahora, la determinante de la variable X, utilizando Sarrus, por ejemplo, nos sale menos 32. De Y nos sale 80. De Z, la determinante de Z, nos sale 112. Entonces, tenemos como solución, menos 2, 5, 7. Bien. Entonces, ahora, nosotros, ¿cómo vamos a dar solución? Entonces, la respuesta sería, del sistema, que X es igual a menos 2, que es igual a 5, Z es igual a 7. ¿Cómo sabemos que esto es la respuesta? Tenemos que verificar, ¿no? Verificando. Es decir, hay que reemplazar, reemplazando, en cada ecuación. Entonces, cuando reemplazamos en cada ecuación, se debe verificar que esa es la solución. Por lo tanto, antes de terminar, estimados estudiantes, y lo más importante es lo siguiente. Cuando ustedes quieren calcular la determinante de la variable X, esa columna se reemplaza por los términos independientes. ¿Quieres calcular la determinante de la variable Y? Esa columna se cambia por términos independientes. ¿Quieres calcular la determinante de la variable Z? Esa columna de la variable Z se reemplaza por los términos independientes. Estimados estudiantes, esta es la manera de calcular un sistema de 3x3 de ecuaciones de primer grado. Muchas gracias por su atención prestada.